Una canción dedicada a una hermosa niña que se llama Sofía, hoy se la dedico a mi querida Fer en sus 15 años, Amanda. Claro, vamos a presentar la canción de nuestro querido y después a seguir comentando, pero Sofía y su canción que es parte del repertorio de un show que vamos a compartir en Casa de Teatro y también en el anfiteatro de Altos de Chabón. Pueden ustedes participar donando una invitación, una boleta de, ¿saben cuánto? 500 pesos para que los niños vayan a disfrutar de este artista y ahora compartiendo esta hermosa canción. ¡Adelante, Celestino! Sofía es la pelota más linda y natural y rueda porque empieza a caminar. Me pide que la cargue, se abraza a mi sofá y si le canto, baila cantidad. Sofía echa de goma con masa en los cachetes, Sofía la que ya no quiere el tete. Sofía y sus cariños de amor es un derroche, Sofía la que no cabe en el coche. ¡Gor, gor, 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 gordinus! Gorgor, 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 gordinos Tiritirutute, 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 tete, tete Sofía es la princesa de este palacio roto Y buscará su tata en esa foto Sofía lista siempre para comer la papa Sofía y la ternura que desata Sofía la tercera de buenos mosqueteros Que ya le están teniendo un poco miedo Sofía y su mirada se pierden un segundo Y duerme aunque se esté cayendo el mundo ¡Vámonos! Gor, 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 gordilus Gor, 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 gordilus Gor, 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 gordilus Gor, 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 gorilus Tiritiru tu te, tiritiru tu te, tiritiru tu te, te te te, tiritiru tu 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 te, tirit